Amigos exploradores de Explorando con los Sánchez, en este día los vamos a llevar hasta Yelapa, aquí en Puerto Vallarta, amigos. Les voy a decir cómo podemos llegar hasta ese bello lugar que nos han recomendado. Así que sigan con nosotros en este fascinante viaje de exploración hacia Yelapa. El primer paso, amigos, es agarrar este camión que cuesta $10 pesos y ya les voy a dejar en los comentarios la dirección de dónde lo puede tomar. Nos va a tomar, no sé, unos 40 minutos, porque tal vez un poquito más, pero la verdad que es muy seguro y muy barato sobre todo, amigos. Así que lo primero que tienen que hacer es venirse a este lugar. Aquí está la tienda Oxxo, yo les voy a dar la dirección y nos va a llevar hasta Boca de Tomatlán. Se llama a otra playita que está ahí y de ahí vamos a agarrar un water taxi o lancha. Ya estando ahí, pues les voy a dar la información de cómo vamos a poder llegar hasta Yelapa, amigos. Ok, continúen con nosotros en Explorando con los Sánchez. Denle like al video, suscríbanse si no lo ha hecho y los esperamos en Yelapa. Hola, amigos, miren, aquí vamos nuevamente en el camión. Es el mismo, es la misma ruta que tomamos para Yelapa. Solamente que le va a seguir uno más adelantito. Y ahí, pues, para el camión en Boca de Tomatlán. Y como les dijo mi esposa, de ahí vamos a tomar la lanchita para Yelapa. Así es que síganos, ¿ok? Parece que cobra 15 dólares por persona, ida y vuelta, pero ya les vamos a dar más información. ¿Ok, amigos? Amigos, exploradores de Explorando con los Sánchez. Ya hemos llegado a Boca de Tomatlán. Es un pueblito que nos va a permitir llegar hasta allá. Miren, aquí un amigo que conocimos les va a dar una información muy valiosa. 120 por persona, ida y vuelta. Ida y 120 de regreso. ¿En dónde está? Van en Cochinango. Preguntan por César de parte de Cándido. Ya vieron, amigos, aquí el señor Cándido. Me está recomendando. Yo quitaron la playa, llevando plata en la playa. ¿Oh, sí? Ah, perfecto. Como pudieron ver, el camión aquí lo deja y aquí mismo lo va a recoger y se va a ir de regreso. Y ya nomás tienen que caminar por aquí hacia el lado izquierdo. No le haga caso a ningún vendedor porque se lo van a chamaquear. Yo les voy a dar bien la información. Como les dijo ahí nuestro amigo, cobran 120 pesitos porque los vendedores les van a querer chamaquear, amigos. Así que aquí vamos bajando por este pueblito. ¡Wow, amigos! Miren qué bonito. Pero acuérdense, nuestro destino es Yelapa. Pero aquí también dicen que está muy bonito esta pequeña playita. Es pesquera, ¿verdad? Me estaba agarrando información. Es un pueblito pesquero, perdón. Y hay restaurancitos y lugares para comprar souvenirs. Pero ahorita vamos a ir hacia Yelapa. Ok, amigos. Así que les recomendamos que vengan a este restaurante. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Aquí se llama Restaurante El Huachinango en Playa Boca de Tomatlan. ¿Nos puede decir los precios para ir a Yelapa? Este taxi acuático que va hasta Yelapa sale cada hora. Desde las 9 de la mañana hay uno. Y el último se viene a las 6 de la tarde también cada hora. Y el costo es 120 de salida y 120 de regreso por persona. Son 240 el viaje redondo. Y es una cooperativa la que trabaja con ese boleto. Nosotros le damos su boleto y ya usted decide en qué horario se regresa. Sin tener que especificar, vaya, pues cuando lo compra. Muy bien. Ahí es que ya tienen, amigos, esa valiosísima información. Para que no se los chamequien. Aquí en Boca de Tomatlan. Boca de Tomatlan. Restaurante. Aquí en El Huachinango. Yo me llamo César. Aquí estoy listo para hacerle su boleto. Muy bien. Muchísimas gracias. Y así se ve este restaurante, amigos. Cuando vengamos de regreso, vamos a comer aquí. Ya que vengamos de regreso. Ok, amigos. Acompáñenos hasta esta nueva aventura. Aquí en Puerto Vallarta, México. Aquí vamos ya, amigos. Esta es la embarcación que vamos a tomar. En aproximadamente 30 minutos estaremos llegando a Yelapa. Esta playita está bonita, está chiquita, ¿verdad? Pero Yelapa dicen que está muy bonito, amigos. Aquí vamos. Los exploradores, explorando con Los Sánchez. Aquí nos dirigimos hacia Yelapa, amigos. Bueno, sí, amigos. Agárrense, que aquí vamos. Miren, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos exploradores, bienvenidos a Yelapa. Aquí en Puerto Vallarta, México. Una playa. Y miren el agua como está. ¡Wow! Espectacular. ¡Qué bonito lugar amigos! Como pueden ver amigos exploradores, este lugar es un paraíso. Esperamos 30 minutos en llegar desde ahí de Boca de Tomatlan. Si gustan hospedarse aquí me han dicho que hay lugar donde hospedarse en Airbnb. Y ahorita amigos, vamos a rentar unos caballos que nos van a estar llevando hacia una bonita cascada. nos van a cobrar 30 dólares por persona y nos van a llevar a una bellísima cascada. Así que este lugar amigos, tiene de todo amigos. Ahí en los comentarios cualquier pregunta de precios háganoslo saber. y con gusto les estaremos informando. Hay renta de kayaks también. Como pueden ver ahí. Y de los caballos y parece que de las cuatrimotos. Ahorita les vamos a informar. pero por lo pronto amigos, disfruten de este bellísimo paisaje que nos ofrece esta bella naturaleza aquí en Yelapa, Puerto Vallarta, México amigos. Miren que chulada de lugar. El agua está verde, transparente. Miren que bonito amigos. 15 dólares el barco ida y vuelta por persona. La lancha. Están esos otros pero esos cobran muy caro. Si quieren ahorrar dinero yo les recomiendo las lanchitas. Y agarrar el camión como les dije al principio del video. Y se van a ahorrar mucho dinero. Miren lo bonito de este lugar es que combina el mar con esa selva. Algo para una nota para que sepan aquí la única forma de venir es por lancha amigos. ¿Ok? Ah, porque es una selva. No hay otra forma de llegar a este bello lugar. Dicen que hay un trail ¿verdad? o una caminata pero no se recomienda porque es peligroso porque hay selva. Así que la mejor manera amigos es agarrando una de estas lanchas. Miren el mar amigos. Está espectacular. Miren el agua. Puede hacer snorkeling también los paddle boards. Aquí rentan todo eso amigos. Y dicen de verdad que se pueden ver los peces si hace snorkeling. y el agua la verdad no está fría está tibia. Ahorita la temperatura es como de 80 grados. Así que se puede meter a nadar. Nomás está fresca el agua. Pero no está fría. Pero no está fría. Allá están abordando el catamarán de Vallarta Adventures. La verdad que el agua está tibia. Muy bonito este lugar. Déjenme les muestro un poco de lo que es esta bella naturaleza amigos. Miren que bonito este lugar. La verdad la verdad que para la próxima vez voy a rentar un Airbnb. Por lo menos una o dos noches. Porque la verdad que está muy bonito este lugar. Alejado de todo. Miren. Ahí está. Miren. Tienen casas de campaña. de acampar. No sé si se van a quedar en la noche. O no más es para durante el día. También tienen parasailing. Miren que bonita está el agua. Ahorita nos vamos a dirigir hacia allá. Porque vamos a agarrar los caballos. 30 dólares por persona. Nos va a costar. Por eso les recomiendo que mejor agarren la lanchita. Que es lo más barato que van a encontrar. 15 dólares y de vuelta por persona. Para que si tiene bajo presupuesto. Pues. Le alcance para hacer otra actividad. Como son. Aquí vamos a estar nosotros. Los caballos. Ok amigos. Ahorita les voy a mostrar. Ese recorrido. Hacia. Hacia. Hacia la cascada. Aquí en el restaurante Fanny's. Aquí es donde lo vamos a rentar. Hay varios restaurantes. Como pueden ver. Y creo que aquello es un Airbnb. Ahorita voy a investigar también. Pero es un paraíso. Ok amigos. Aquí atrás del restaurante. Miren. Vamos a tomar estos caballos. Que nos van a llevar hacia una bella cascada. Aquí vamos a montar los caballos amigos. Muy bien amigos exploradores. Aquí vamos en esta fascinante aventura. Hacia la cascada. Aquí en Yelapa, Vallarta, México. Puerto Vallarta. Aquí vamos a montar. Uy. Oh, un río. ¿Dónde toman agua ellos? Allá en la cascada? Allá en la cascada. Allá en la cascada. Allá en la cascada. Los caballitos. Sí. ¿Los caballitos? Sí. Para el otro lado. ¿Los caballitos. ¿Vas? Agállate. es duro este trabajo ¿Cuántos años cree que tenga yo? ¿Cuántos me he hecho que tenga? ¿1,60? No, tengo 60 cumplidos ¡Híjole! ¿Te digo por qué tengo 50? Yo 60 Se ve bien saludable Dale por favor Seguro que usted tiene la presión mejor que yo ¿Ande? Pues miren amigos, estamos adentrados de esta selva Acabamos de bajar del caballo Muy bonita experiencia, la verdad Este recorrido está espectacular, amigos Cascada y bosque Bienvenidos A las 5 cierran, de 10 a 5 Y aquí hay una cascada Vamos a ver, oh, ahí está Wow Miren amigos, exploradores Hola, buenas tardes Está de película, amigos Wow 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 Beautiful place Ahí va el Pancho, hacia la cascada Aquí hay una 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 cascada ahí va mi esposa bien valiente, el agua amigos déjenme decirles que está helada pero se siente bien sabroso recomendado 100% amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bien amigos, ya regresamos de la cascada Como pudieron ver es un paraíso Inigualable Y algo que me gusta de esta playa amigos Es la arena Está súper súper esta arenita Bien deliciosa Pero lo que más me gusta Es el color De esta agua amigos Observen Qué color La verdad que está tibia Podríamos decir el agua Aquí especialmente Leando, caminando Se siente tibia el agua Cómo se salió En la noche Son la jornada Corazón a media luz Siempre se ve Todo el ambiente ¡Gracias! 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 Bien, amigos, ahora sí nos despedimos desde ... ... de Lapa. Vamos de regreso a Tomatlan, Boca de Tomatlan, donde estaremos agarrando el camioncito. ¡Gracias! ¡Gracias! Se ve como que así se puede uno nadar Hay una playita pequeña Y pues aquí están todos estos restaurantes, amigos Así que Aquí lo van a agarrar por 15 dólares ida y vuelta, amigos Vamos a subir a la carretera Donde vamos a agarrar el camión Que nos va a costar 10 pesos por persona Y nos va a llevar hasta el centro de... Hasta el malecón Al área del malecón Del malecón y del muelle, amigos Ahí es donde lo agarramos Antes de venir Ahí va a parar el camino Así que no tiene pierde Pues ya llegamos aquí arriba, amigos Miren Boca Tomatlán Y aquí nos va a recoger el camión, amigos Así se ve aquí Pues bien, amigos Aquí viene el camión Que nos va a llevar hasta... Aquí está el malecón El malecón Basilio Vadilla es esa esquina Y esta es la calle Constitución Y les dejo ese número de referencia 363 Si lo pueden mirar ahí 363 Calle Constitución, amigos Y esos son los camioncitos Y esos son los camioncitos Ok, amigos Ahora sí nos despedimos Los esperamos en el próximo video Denos un like Suscribase al canal Si no lo ha hecho Y los esperamos en el próximo video Explorando con los Sánchez ¡Gracias!